Promoción de la lectura parte 4 Aventura entre páginas Descubre el mundo mágico de la lectura desde los pequeños, nuestros niños La infancia es un periodo crucial en el desarrollo de los hábitos de la lectura y el amor por los libros Es durante estos años formativos donde se siembra la semilla de la imaginación y la curiosidad florecerá a lo largo de la vida Inicia el viaje de la lectura en la infancia y cosecha los frutos de la imaginación y la curiosidad Es el llamado que resuena como la promesa de un futuro lleno de descubrimientos y aprendizajes Acompáñanos mientras exploramos Cómo a través de dinámicas creativas y estimulantes podemos cultivar el amor por la lectura desde una edad temprana La lectura en la infancia no solo es una actividad recreativa sino también una herramienta poderosa para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños Al exponer a los niños a libros desde una edad temprana les proporcionamos acceso a mundos de conocimiento y fantasías que estimulan su imaginación y fomentan su curiosidad Los libros actúan como puertas de entrada a diferentes mundos y culturas ampliando los horizontes de los niños preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo con confianza y empatía Una forma efectiva de cultivar el amor por la lectura desde la infancia es a través de dinámicas creativas y estimulantes que hacen que la lectura sea una experiencia emocionante y atractiva para los niños Las actividades como la lectura en voz alta el teatro la creación de cuentos la dramatización de historias no solo hacen que la lectura sea más divertida sino también que involucra a los niños de manera activa en el proceso de aprendizaje y los anima a desarrollar habilidades lingüísticas y comunicativas Además, el acceso a una amplia variedad de libros y materiales de lectura adaptados a las diferentes edades y niveles de desarrollo de los niños es fundamental para fomentar el amor por la lectura Los entornos ricos en libros como bibliotecas exploradas y las aulas de clase proporcionan a los niños la oportunidad de explorar diferentes géneros autores, temas y le animan a descubrir sus propias preferencias y pasiones literarias Otro aspecto importante de la promoción de la lectura desde la infancia es el papel de los padres y cuidadores en el fomento de los hábitos de la lectura Los niños aprenden observando el comportamiento de los adultos que lo rodean porque es importante que los padres y cuidadores modelen un amor genuino por la lectura establezcan rutinas de lectura regular en el hogar La lectura compartida en familia no solo fortalece los lazos afectivos entre padres e hijos sino también fomenta la comunicación y el intercambio de ideas en un entorno seguro y acogedor En resumen la promoción de la lectura desde la infancia es fundamental para el desarrollo integral de los niños El cultivo de un amor duradero por los libros a través de las dinámicas creativas y estimulantes acceso a una amplia variedad de libros y el apoyo de padres cuidadores tíos, abuelos hacemos que se siembre la semilla del amor en la lectura en los corazones de los niños y cosecharemos los frutos de la imaginación y la curiosidad a lo largo de sus vidas Entonces están listos para iniciar el viaje de la lectura en la infancia y abrir las puertas de un mundo de posibilidades comience ahora ¡Gracias! ¡Gracias!